Vamos a bailar este tema de belleza de cantina Para el amigo que está aquí enfrente de nosotros Para Provisiones Castillo, presente esta bonita, bonita tarde La verdad es que ella fue toda mi vida Pero recuerda también cuando aquí encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida Yo me prohíba con el brazo de ser Todos los seres del mundo, mi vida Fui solo para afrontar que aquello se termine Yo me prendo aquí por la causa de mi ardilla Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero solo su cultura, lo que lleva dentro es más pura Dice que soy Dios, la reina, la bancosa Pero que sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina No es brujo y amor, es verdad la orgullosa Es verdad que ella fue toda mi vida No es brujo y amor, es verdad la orgullosa Recuerda también que cuando yo me morí alrededor, la causa de su partida. No me prohíba salir, con el brazo de sufrir, todos los temas del mundo vivirán. Hoy solo para jugar con mi Dios y mi vida, que no dependerá quien por la causa de bendición. Pero que sigue tan hermosa, pero que sigue tan hermosa, pero que sigue tan hermosa. Los ojos somos tú, que lleva adentro el basura, me dice que es un adiós, la reina, la cosa. Pero que sigue tan vivido, será siempre una belleza de cantina. ¿Dónde estamos con la ley de maría? ¡Gracias! Hola.